Estoy muy agradecido el día de hoy que ser la persona indicada que les va a traer la palabra de Dios en este día Y también porque mis padres están aquí conmigo y mi hermano y mi sobrino Entonces para mí eso significa mucho y bueno con eso en el tema de febrero sabemos que celebramos el amor Y para muchos es un día muy feliz donde se intercambian chocolates, flores, palabras y tantas cosas Y un momento muy feliz para unos y tristemente para otros no es muy alegre Es un mes muy solo, muy depresivo y pues tantas otras cosas Y perdón para aquellos que no les gusta este tema pero hoy le intitulé a mi mensaje En luz de este mes una historia de amor, una historia de amor Y me quiero basar en un versículo muy interesante que encontramos en primera de Juan 2 15 Que a lo mejor lo has leído, a lo mejor te lo has memorizado A lo mejor hasta comentario has hecho con respecto a este versículo Pero creo yo que este versículo por la mayor parte no vemos el tesoro Esa gema frente a nuestros ojos porque nos enfocamos en las restricciones En las cosas que no podemos hacer y perdemos enfoque de lo que realmente nos quiere dar Y dice así este versículo Entonces esto nos está diciendo que no ames el mundo ni las cosas del mundo Porque si uno ama al mundo y las cosas del mundo el resultado o la causa de ese amor Va a causar que el amor del Padre no esté en ti Pero me puedes preguntar pero Mark yo vivo en el mundo Yo trabajo en el mundo, yo nací en el mundo Entonces pero realmente no soy del mundo y no puedo llegar a amarlo Porque si lo amo va a causar que el amor del Padre no esté en mí Y eso es exactamente lo que nos está diciendo Pero también nos dice si no amas el mundo ni las cosas del mundo El amor del Padre puede, quiere estar en ti Y este versículo comparte con nosotros una gran realidad y concepto De que el amor del Padre puede estar en vosotros Eso significa que el alfa y el omega, el principio y el fin El que es, el que era y el que ha de venir El todopoderoso, el que es tan grande que ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria El Dios que es tan grande que se sienta sobre el círculo de la tierra Y considera al hombre como langosas El Dios que es tan grande que extiende los cielos como si fuesen cortinas Y las despliga como una tienda para morar El Dios que es omnipotente, omnisciente y omnipresente O sea el Dios que es todopoderoso, que todo sabe y en todo lugar está El Dios, ese mismo Dios que es indescriptible, incorruptible, incomprensible, indestructible Inafable, indivisible, invisible e infinito en naturaleza Ese mismo Dios no tiene un problema convertirse infinitísimo O sea de tal tamaño para habitar no solamente contigo pero en ti Y si les soy honestos les diría al inglés todo lo que tenía Pero le pedí a Dios que me dé una doble porción para ustedes Porque los amo tanto Ahora Les recuerdo que les estoy contando una historia Y la palabra de Dios es una historia que nos relata eventos al pasar del tiempo Y tiene una estructura de la trama Cada historia tiene una estructura en particular que sigue Y en su mayor parte la trama se compone de una exposición Un comienzo, una acción ascendiente, un clímax Una acción descendiente y una resolución o conclusión Y la mayoría de los componentes emocionantes, interesantes, intensos, jugosos de una historia Se encuentran por la mayor parte en el clímax O sea cuando ustedes ven las novelas que no deben de ver Esa porción de la novela donde se están comiendo las uñas Y la tensión está más alta Ese es el clímax de cual estamos hablando Y si miramos la palabra de Dios con a lo mejor un ojo analítico Llegaríamos a determinar que el evento climático global De la historia de la Biblia Es la misma crucifixión de Jesús Porque ese es el momento que cambió absolutamente todo Este es el evento climático Y eso se debe al hecho que este evento único Fue el punto de inflexión La preparación, el acontecimiento tan necesario Que cambió por completo la dinámica Entre Dios y los hombres La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús Nos permite ahora un acceso al creador del universo Y más allá al autor de la vida Pero les recuerdo Les estoy contando una historia Y como buenos hispanos nos gusta el chisme de antemano Y el chisme en porciones moderadas No hace tanto daño Entonces les voy a empezar con lo más interesante La crucifixión, el momento climático La crucifixión de Jesús es el evento más importante Que el mundo ha visto Porque cambió absolutamente todo En el Antiguo Testamento se nos dice En Deuteronomio 6.4 Oye Israel, el Señor nuestro Dios El Señor uno es O más bien transliterado es uno Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad Esa es la traducción hebrea El Shema Y si quieren saber un poco más al respecto Pues únanse al Instituto Bíblico Entonces empezamos a escuchar Rumores proféticos de Isaías 9.6 Que nos dice porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable consejero Dios fuerte, Padre eterno Príncipe de paz Entonces Isaías pregunta en Isaías 53 Y luego nos dice Quien ha creído a nuestro anuncio Y sobre quien se ha manifestado El brazo del Señor Luego continúa diciendo Este niño ahora como hombre Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por sus llagas Nosotros fuimos curados Luego, luego Mateo 1.23 Nos dice Una realidad maravillosa He aquí Porque estos rumores Se convirtieron en verdad He aquí una virgen Concibirá y dará a luz Y llamará su nombre Emanuel Que sabemos que se traduce A que Dios con nosotros Ciertamente ese no era Un niño ordinario Como sabemos Basado en Primera de Timoteo 3.16 Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Sin embargo sabemos Que había más en este hombre Basado en Colosenses 2.9 Porque en él habita Corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Y si no es suficiente Luego Primera de Timoteo 2.5 Nos recuerda y dice Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo Hombre Este es el mismo hombre De que Juan el Bautista Estaba hablando En Mateo 3.11 Diciendo Yo a la verdad Os bautizo en agua Para arrepentimiento Pero el que viene Tras mí Cuyo calzado Yo no soy digno De llevar Es más poderoso Que yo Él os bautizará En Espíritu Santo Y fuego Luego llegó El hermoso día Cuando Juan el Bautista Se encontró Con este hombre Y declaró Tan grandemente He aquí El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Y perdón Que estoy usando Tanta Biblia Y a lo mejor Estás todavía Un poco confundido Como Felipe Que le pidió A Jesús Que le mostrara Al Padre En Juan 14 8 al 11 Entonces Jesús Le dijo Tanto tiempo He estado Con vosotros Que no me has Conocido Felipe El que me ha Visto a mí Ha visto al Padre Como pues Dices tú Muéstranos el Padre No hay necesidad De preocuparse Porque aún más claro Juan 1 11 y 14 Lo deja así En el principio Era el Verbo Y el Verbo Era con Dios Y el Verbo Era Dios A los suyos Minos más los suyos No les recibieron Aquel Verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Y le vimos Su gloria Gloria como Del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Ahora lo conocemos Como Jesús El que declaró En Juan 14 6 Yo soy el camino Y la verdad Nadie viene al Padre Sino por mí Tal vez Está No muy claro Por qué fue Que Él vino Pero Juan 3 16 Nos dice Y nos recuerda Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que cree No se pierda Más tenga Vida Eterna Porque no envió Dios A su Hijo Al mundo Para condenar Al mundo Si no Para que el mundo Sea salvo Por Él Él hizo Todo esto Por amor Santo 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 El Señor Dios Todo poderoso El que era El que es Y el que ha De venir Su muerte Hizo que la tierra Temblara Que los cielos Se oscurecieran Y más importante Que el velo Se rasgara Su muerte Hizo Y tuvo un efecto Que cambió Absolutamente Todo Pero ahora Sabemos Que esta historia No terminó Con su muerte Porque sabemos Que Él es el único Que puede declarar Con toda la certeza Yo soy La resurrección Y la vida Juan 11 25 Nos dice así Pero el simple Hecho De conocer El clímax De esta historia No nos permite Comprender la plenitud Y la profundidad Del poder Que tuvo Sobre el mundo Además El regalo Con la cual Su muerte Nos dio Pero les recuerdo Les estoy contando Una historia Y cada historia Tiene un principio Una exposición Donde vemos Dios La creación El hombre Y la caída Génesis 1 1 al 2 No los narra Muy bien En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Y la tierra Estaba Desordenada Y vacía Y las tinieblas Estobran Sobre la faz Del abismo Y el Espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Por si No pueden ver Las palabras Claves Se las puse En amarillo Rojo Y en En letra Muy grande Porque en el principio Vemos Que Dios Nos presenta A un universo Con tres condiciones Iniciales Las que pueden ver Que Antes que él Hablara la luz A la existencia Vemos que el universo No tenía forma Otras versiones Dicen desorden Como esta Estaba en un vacío Y estaba En una oscuridad O sea Tinieblas Esas eran Las condiciones Iniciales Que exhibía El universo Antes del Involucramiento O la gran Entrada De nuestro Dios Interesantemente Antes que Dios Entrara Tu vida No estábamos Nosotros En las mismas Tres Condiciones Iniciales No estábamos Con falta De forma No estábamos En un desorden No estábamos Con un vacío No estábamos En esta oscuridad O sea Tinieblas O quizás Nos hemos olvidado De donde Dios Nos ha rescatado Se nos ha olvidado Que éramos Ex alcohólicos Que fornicarios Adúlteros Drogadictos Ladrones Asesinos Etcétera Oh pero cuando Dios viene A tu vida Absolutamente Todo cambia Ven cuando Dios Viene a tu vida Comienza a resolver Las condiciones Iniciales Y la primer Condición Inicial Que vino A resolver Fue el asunto De tinieblas O oscuridad Al declarar La luz A la existencia Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Por tanto Vemos que creó Una luz especial Que iluminó El mundo Pero que además Ilumina Nuestro camino Y les quiero decir El sol No fue creado Hasta como El cuarto día Entonces esta era La luz De su palabra Era una luz Especial Y ahora me permite Decir Como dice El salmista Tu lámpara Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera Mi camino De la misma Manera que Dios Declaró la luz A la existencia Todo lo que Dios Necesita hacer Sobre tu vida Es declarar Liberación Es declarar Sanidad Es declarar Un milagro Y el universo Las potestades Los principados Los espíritus Los que están Encargados De estos aires Tienen que responder Por el poder De la palabra De Dios Todo esto Porque cuando Dios viene A tu vida Todo Absolutamente Todo Cambia La segunda Condición inicial Que vino A resolver Fue el asunto De este vacío Prevalente Resolvió Esto Llenando Este universo Con su maravillosa Creación De la misma Manera En que Él llena Tu vacío El cual El mundo Nunca Parece ser Poder satisfacer Permanentemente El mundo Te ofrece Tantas soluciones Pero somos Como un vaso Roto Con un agujero En el que No importa Cuanto intentes De llenarte Al final del día Estás así De seco Como en el principio Así como Alimentamos Nuestra carne Con drogas Alcohol Pornografía Tú llena El blanco Pero al final Del día Volvemos Una y otra Vez Al pecado Porque Parece ser Que no Me puede Llenar Esto O esta Sensación Que simplemente Algo Falta Ninguna Cantidad De dinero Ninguna Cantidad De poder Ninguna Cantidad De riquezas Puede llenar Este vacío Que tengo En mi corazón Oh pero cuando Dios Viene A tu vida Puedes decir Como el salmista Con toda la confianza Del universo Mi copa Está rebosando Y ahora Brotan de tu interior Ríos de agua viva Y tu sed Saciada Como esa mujer En el pozo Todo esto Porque cuando Dios viene A tu vida Todo Absolutamente Todo Cambia Ahora La tercera Condición Inicial Que vino A resolver Fue el Asunto De desorden O falta De forma Y resolvió Esto Separando Las aguas De las tinieblas Perdón Las aguas De las tierras Y dando Forma a la tierra Y al universo Pero más Y sobre todo Orden Él pone En orden Tu vida Guiando tus pies Tu corazón Y tu mente Y podemos Declarar Como la palabra De Dios Dice Jehová Es mi luz Y mi salvación De quien Temeré Jehová Es la fortaleza De mi vida De quien Me da temorizar Cuando se juntaron Contra mí Los malignos Mis angustiadores Y mis enemigos Para comer Mis carnes Ellos tropezaron Y cayeron Todo esto Porque cuando Dios viene A tu vida Todo Absolutamente Todo Cambia Aleluya Pero Conforme Dios Continúa Creando El universo Y la creación Con el poder De su palabra Durante los próximos Cinco días En el libro De Génesis Llegamos Al sexto Día Ese fue El día Donde podemos Imaginarnos A nuestro Dios Poniéndose De una rodilla Para formarnos Con sus propias Manos Del polvo Tengo Tengan en cuenta Que él No habló A la existencia Al hombre Dijo Sea el hombre Nos formó Con sus propias Manos Y si se dan cuenta No venimos De algún simio Un mono Un chango Aunque parece Que unos van Hacia esa dirección Pero ya Ese es otro problema Dios crió Al hombre Del mismo Polvo De la tierra Y sopló En la nariz De Adán El aliento De vida Y Adán Se convirtió En un ser viviente Luego Durmió Adán Y de una De sus costillas Tomó Y hizo A Eva Su ayuda Idónea Ven Nos hizo Con propia Voluntad Que es eso Bueno Se llama Puedes hacer Lo que se te da La regalada Gana Porque la gana Es regalada Ya tú Te la resuelves Con Dios Si es bueno O malo Pero nos hizo Con propia Voluntad Pero Ahora tenemos Aquí a la creación Tenemos Dios El hombre En el principio De todo Con una pregunta Que a lo mejor Tú te estás Haciendo El día De hoy Porque fuimos Creados En primer lugar Bueno Les quiero dar La razón Por la que Fuimos creados Dios No nos creó Solamente Para adorarlo Para alabarlo Para orarle A él Dios creó Al hombre Con el propósito De tener Una relación Íntima Con él Por lo tanto Un producto De esa intimidad Con Dios Me causa Adorarlo Me causa Alabarlo Me causa Orarle A él Me causa Magnificar Su nombre Por causa De la intimidad Su voluntad Era que el hombre Permaneciera con él Para la eternidad Cara a cara Mano en mano Y especialmente Corazón A corazón Esta fue La intención De nuestro Dios Desde el principio De la creación Pero el hombre Desobedeció A su palabra Y esa intimidad O el amor De Dios Se puede sentir En su mayor Parte de su Gloria y poder Cuando el Espíritu De Dios Habita En nuestro Propio Ser Desafortunadamente Sabemos Que cuando el hombre Cayó Por desobediencia A la palabra De Dios Su primer Reacción Inicial Fue Esconder Lo que Su pecado Había Expuesto Porque se vieron Desnudos Se vieron Sin ropa Sin cobertura Expuestos Vichis Pues para que me Entiendan Los de Sinaloa Y se despierten En ese momento Reaccionaron Y agarraron Las hojas De una higuera Para cubrirse Lo que su Pecado Había expuesto Ya sabemos Que por la Desobediencia Entró el pecado Y por el pecado Ahora La muerte Provocando Una separación Entre Dios Y el hombre En ese momento Que el hombre Cayó Parece que resultó En dos acciones No favoreciendo Debido al pecado El primero Es una Separación Espiritual También vemos Una separación Física Ese tipo Especial De cobertura De ropa De luz Del Espíritu Santo Del Espíritu De Dios Que los cubría Antes de su Desobediencia Ahora fue Removido Se vieron Desnudos Pero ahora Avergonzados Temerosos Tristemente Despojados Del Espíritu Esto provocó Una separación Espiritual Entre Dios Y el hombre Pero también Una separación Física Porque después De los Que Dios Los vistió Con unas pieles Para cubrir Su desnudez Viches Y es palabra Causando Por su Desobediencia Y pecado Entonces Dios Los echó Fuera Del jardín Del Edén O el huerto Del Edén Causando Una separación Física Entre Dios Y el hombre Pero imagínate El corazón De Dios Teniendo que Remover Su creación De su presencia Y luego Restringirlos A no poder Tener una relación Realmente Íntima O verdaderamente Íntima Con él Imagínate El dolor Por tener Que crear Una separación Espiritual Y física Entre su Amada Creación Expulsados Del jardín Del Edén Con una Culpabilidad Y gran Vergüenza Que los Seguía La realidad Ahora que Adán y Eva Se enfrentaban Con este Dilema Causado Por su Desobediencia Que los Llevó Al pecado Y finalmente A la muerte Eva Y Adán Ahora con Una relación Limitada Restringida Reducida Y mucho Menos Íntima Con Dios Era su Nueva Y era Nuestra Realidad Pero les Recuerdo Les estoy Contando Una Historia Y después Del comienzo Del principio Nos vamos A la acción Ascendiente O sea La relación Limitada El tabernáculo Y Dios Con Nosotros Ahora el Hombre Y las Siguientes Generaciones Tenían una Relación Limitada Restringida Y reducida Con Dios Y vemos Esto a través Del tiempo Como el Hombre Tuvo que Sacrificar Continuamente Porque Hebreos Nueve Veintidós Nos dice Y casi Todo Es purificado Según La ley Con Sangre Y sin Derramamiento De sangre No se Hace Remisión Y vemos Una representación De esto En el libro De números Donde Dios Instruyó A Moisés A construir Una arca Y un Tabernáculo Para contener Esta arca El tabernáculo Fue diseñado Para que Dios Pudiera Mantener Una relación Con el Hombre Y el Hombre Una relación Con Dios Como un Lugar portátil En el Desierto De adoración Esta fue La interacción Limitada Pero muy Sagrada Al mismo Tiempo Con Dios Donde Los Indevidos Designados Tenían Cierto Acceso A diferentes Áreas Del Tabernáculo Y el Tabernáculo Estaba Dividido En tres Secciones El Atrio Exterior El Lugar Santo Y el Lugar Santísimo Cada una De esas Secciones Fue Iluminada Por una Luz Que representan Las diferentes Tipos De iluminaciones Que podemos Tener En este Camino Que le Llamamos Vida Piensen En el Tabernáculo Como una Representación Física De los niveles De intimidad La cual Nos encontramos O nos Podemos Encontrar Con relación A Dios Ahora Hablemos Del Tabernáculo Y sus Tres Secciones Por un Momento El Atrio Exterior Era un Lugar Donde El Acceso Era Común Y casi Todos Eran Bienvenidos O Permitidos Por lo Tanto No Era tan Restringido Como las Otras Áreas Del Tabernáculo Esta Sección Era Iluminada Por una Luz Pues La Luz Del Mundo O sea El Sol Esta Era La Sección Más Alejada Del Lugar Santísimo Con Respecto A la Presencia De Dios Y El Sol Puede Llegar A Representar Las Influencias Del Mundo Sobre Nuestras Vidas Aquí Es Donde Nos Podemos Conformar De Escuchar Historias Y Descripciones De Lo Que Está Más Allá Del Imaginamos Nunca Soñamos Ni Vemos Ir Un Día Y Tocar Y Ver Que Hay Más Allá Un Lugar Donde A La Mejor Podemos Contenar Contentarnos Con Alabar A Dios De Lejos Pero A Mejor No Te En Ese Lugar Un Paso Más Hacia Adelante Nos Encontramos Con El Lugar Santo Era Un Lugar Más Restringido Y También Al Mismo Tiempo Más Sangrado Con Respecto A Presencia De Dios Esta Sección Estaba No Estaba Expuesta A Los Elementos De Afuera Entonces Necesitaba Una Fuente De Luz En Este Caso El Candelabro Con Velas Encendidas Que Pueden Llegar A Representar La Luz De La Palabra De Dios En Nuestra Vida Aquí Es Donde Permitimos Que La Luz De La Palabra Y Camino Aunque Íntimo Falta Internalizarlo En Otras Palabras Este Nivel De Intimidad Carece De Profundidad Pero A lo mejor No te Encuentras Allí Un Paso Más Hacia Adelante Y Nos Topamos Con El Lugar Santísimo El Lugar Más Restringido Y Sagrado Donde Solamente Moisés O El Sumo Sacerdote Podría Entrar Una Vez Al Año En Las Condiciones Exactas Especificadas Por Dios Y si No Se Cumplían Estas Condiciones Cuando Entraban Murían Instantáneamente Convirtiéndolos En Carnitas Deliciosas O Chicharrones Para los Que les Gustan Esa Comida Esta Sección Estaba Separada Del Lugar Santo Con Un Velo De Aproximadamente Cuatro Pulgadas De Grosor La Luz Que Iluminaba Este Lugar Era Dios En Su Esencia De Luz A Través De Una Manifestación Visible Llamada Shacana Gloria Esta era Un ritual Sagrado Que Se Realizaba Para Envolver O cubrir Los pecados Del Pueblo Por lo Por lo Menos Un Año Más Para Permitir Una Relación Limitada Y No Muy Íntima Con Dios Aunque Era La Área Más Cercana A la Presencia De Dios Concerniente Al Tabernáculo Pero Aún No Parecía Suficientemente Cerca El Tabernáculo Fue Simplemente Una Solución O Un Mecanismo Temporal Al Problema Inicial Que Adán Y Eva Causaron Y Crearon A Través De Su Desobediencia Y La Verdad Es Que El Tabernáculo Es Una Representación Física De Nuestra Vida Espiritual Con Respecto A Nuestra Relación Con Dios Entonces Me Surge La Pregunta Si Dios Viniera El Día De Hoy Como Vino Por El Hermano Rubén Nos Fuéramos Con Él Nos Quedaríamos Aquí Cómo Está Tu Relación Con Dios El Día De Hoy Está Dios Contigo O Simplemente Está Dios En Ti Noten Que En El Antiguo Testamento Encontramos Que El Espíritu Santo De Dios Venía Sobre O Con Individuales Como David El Hombre Conforme Al Corazón De Dios Salomón Un Hombre Lleno De Sabiduría Sansón El Hombre Más Fuerte Y Muchos Más Por Lo Tanto Demostrando Que Aunque Dios Deseaba Tener Una Relación Íntima Con El Hombre Con Su Creación Con Nosotros Todavía Una Barrera Que Obstruía Esta Realidad Pero Les Recuerdo Les Estoy Contando Una Historia Y Después De Hermosos Ya Hablamos De Esto La Crucifixión De Jesús Pero Esto Nos Lleva A La Acción Descendiente Dios Ahora En Vosotros Y Lo Hermoso De Esta Historia No Terminó Con La Separación De Dios Sino Que Comenzó Con La Oportunidad De Reconciliarnos Con Dios A Través De Jesús Y Su Gran Sacrificio Y Cuando Jesús Murió En Esa Cruz cambió Absolutamente Todo Pero En Ese Momento De Su Muerte Sucedieron Cuatro Cosas La Tierra Tembló Los cielos Oscurecieron Los sepulcros Se Abrieron En Otras Palabras Había Unos Muertitos Perturbando A La Gente Y Lo Más Importante El Velo Se Rasgó Y Este Velo Se Refiere A La Separación De Aproximadamente De Cuatro Pulgadas De Grosor Que Había Entre El Lugar Santo El Lugar Santísimo Porque Sabemos Lo Bienes Venideros Por El Más Amplio Y Más Perfecto Tabernáculo No Hecho De Manos Es Decir No De Esta Creación Y No Por Sangre De Machos Cabrío Ni De Becerros Sino Por Su Propia Sangre Entró Una Vez Para Siempre En El Lugar Santísimo Haciendo Perdón Habiendo Obtenido Eterna Redención En Otras Palabras Jesús Restauró La Capacidad De Interactuar Con Dios A Un Nivel Íntimo Sin Limitaciones Sin Restricciones Sin Obstáculos Sin Barreras Sin Interferencia Porque Cuando Jesús Murió Cambió Absolutamente Todo Desafortunadamente Esto No Era Demasiado Obvio Para Los Disípulos Mientras Interactuaban Con Y Algunos Sin Poder Creerlo Lo Que Había Sucedido Tomás Lo Sabemos Por La Angustia Que Les Causó Su Muerte Sin Saber Que Volvería A Ellos Simplemente Para Dejarlos Una Vez Más Y Aunque Jesús Iba Dejar A Sus Descípulos Nuevamente Ellos No Sabían Que Era Lo Mejor O Más Bien Lo Que Les Convenía A Ellos Que Jesús Hiciera Y Cuando Cristo Vio El Dolor La Angustia La Confusión Las Emociones Contraversiales Dejó Algo Muy Claro Y Les Dijo Esto En Juan 18 Al 20 Miren Lo Que Dice No Os Dejaré Huérfanos Vendré A Vosotros Todavía Un Poco Y El Mundo No Me Verá Más Pero Vosotros Me Veráis Porque Yo Vivo Vosotros También Viviréis En Aquel Día Vosotros Conoceráis Que Yo Estoy En Mi Padre Y Vosotros En Mí Y Luego Que Y Yo Donde En Vosotros Porque Hay Una Gran Diferencia En Que Dios Este Contigo Y Que Dios Este En Ti Esto Cambió Absolutamente Todo Ellos Estaban Conflictivos Pero Sin Entender Que Les Convenía Que Dios Se Fuera Para Regresar En Vosotros Y Esto Reafirma La Gran Verdad De Que Dios Desea No Solamente Estar Con Vosotros Sino En Vosotros Lo Hermoso Es Que A Través De Jesucristo Esta Puede Ser Nuestra Nueva Realidad Por Causa De Su Gran Sacrificio Hay Una Gran Diferencia En Niveles De Intimidad De Cuando Dios Está Simplemente Contigo O Cuando Él Habita En Ti Pero Te Puedes Preguntar Pero Mark Cómo Termina Esta Historia Porque Les Recuerdo Les Estoy Contando Una Historia Cada Historia Tiene Un Final Una Resolución Una Conclusión Cómo Termina Esta Historia Pues Bueno Pasamos La Eternidad Con Dios Porque Al Final De Todo Ganamos Pablo Lo Dejó Muy Claro Declarando En Gálatas 2 20 Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Ya No Vivo Yo Más Vive Cristo En Mí Y Ahora Lo Que Vivo En La Carne Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Dios El Cual Me Amó Y Se Entregó A Sí Mismo Por Mí Con Razón Pablo Declaró Con Tanta Confianza En Filipenses 1 21 Porque Para Mi Vivir Es Cristo Y El Morir Es Ganancia Porque Al Final De Todo Si Tenemos A Dios Con En Nosotros Estamos Completos En Él Y Esa Es En Breve La Historia De Amor De Principio A Fin Y Pudiera Terminar Allí Terminar Mi Sermón Pero No Lo Voy A Hacer Desafortunadamente Porque Les Quiero Contar Una Historia Más Y Es Mi Historia Del Amor De Dios Desde Que Yo Me Recuerdo He Estado Asistiendo Fuente De Verdad La Slover Avenue Fui Presentado En Esta Iglesia Como Un Bebé Solamente Y Nunca He Llamado Mi Iglesia A Ningún Otro Lugar Tristemente Aunque Crecí En La Iglesia Estaba Físicamente Presente Pero Mi Corazón Estaba Ausente Distante A Un Frío Lo Afortunado Es Que Crecí En Una Familia Que Amaba Dios Instruyó Su Palabra Profundamente En Mi Corazón Con El Pasar Del Tiempo Dios Comenzó A Trabajar En Mi Vida Y Me Quebrantó Profundamente Y Para Que Él Un Día Fuer El Que Me Mendara Me Restaurara Y En Ese Proceso Mi Hermana Decidió Bautizarse Y Pues Yo Dije Pues Me Uno Contigo Para No Hacerlo Solos Pues Ella Solamente Tenía 15 Años Y Yo 16 En El 2010 Si Son Bueno Para La Matemática En La Adición Pueden Averiguar Cuántos Años Tengo Muy Joven Para Decirles Poco Pero Nos Bautizamos En el Nombre De Jesús Para El Perdón De Nuestros Pecados Y Nuestra Jornada En Dios Comenzó Lo Afortunado Para Mi Hermana Es Que Ella Ya Había Recibido El Espíritu Santo Con La Evidencia De Hablar En Otras Lenguas Desafortunadamente Para Mí Yo Todavía No Y Pues Estaba Muy Preocupado Porque Dije Pues Estoy Medio Salvo El Versículo Que Me Estaba Turbando Día Y Noche Era El Que Se En Juan 3 5 Y Dice Respondió Jesús De Cierto De Cierto Digo Que No Naciera De Agua Y De Espíritu No Puede Entrar Al Reino De Dios Entonces Estaba Preocupado Por Mi Salvación Entonces Comencé Una Búsqueda Desesperada Para Ser Lleno Del Espíritu Santo Con La Evidencia De Hablar En Otras Lenguas Ese Amor Líquido Que Algunos Describen Que Entra Tu Corazón La Verdad Es Que Yo Pasé A Todas Esas Oraciones Lavacarros Yo Les Llamo Lavacarros Un Ministro Se Para De Un Lado Y El Otro El Otro Uno Te Empuja Y Otros Te Ponen En La Enfrente Y No Sabes Ir Hacia Adelante O Tras Simplemente Sabes Que Están Orando Por Ti Y Recuerdo Pasar Una Y Otra Vez Tratando De Recibir El Espíritu Santo A Través De Llamamientos Especiales Al Altar O Servicios Designados Para Ese Tema Pero Simplemente Nada Parecía Funcionar Llegó Al Punto Donde Me Mi Papá Me Miraba Y Como Preguntando Lo recibiste Y Simplemente Ponía Mi Cara Hacia El Piso Diciendo No Y Recuerdo Ir al Cuarto De Oración Con Alfredo Y Con Benito Que Son Miembros De Esta Iglesia Todavía Y Iba Con Ellos Y Los Escuchaba Y Los Miraba Hablar En Otras Lenguas Y Les Preguntaba Cómo Cómo Se Siente Y Me Decían Es Indescriptible Bueno Gracias Por Describirlo Es Hermoso Es Simplemente Increíble Bueno Pues Eso Me Ayuda Más Y Si Les Soy Sincero Me Comencé A Amargar Hasta Me Sentí Empecé A Sentir Envidia Porque Quería Ser Lleno Y Sentir La Presencia De Dios A Ese Nivel De Intimidad Y Recuerdo Un Momento El Que Estaba En Un Servicio De Convención En La Citrus Y Tenía Mi Brazo Sobre Mi Hermana Michelle Y Mi Otro Brazo Sobre Mi Amigo Benito Y Miré Hacia Mi Hermana Y Estaba Hablando En Lenguas Y Ok Y Volteé Hacia Benito Y Él También Estaba Hablando En Lenguas Y Me Recuerdo Mirar Arriba Le Dije Señor Me Diste A La Derecha Y A La Izquierda Pero Soy En El Puro Centro Y No Me Diste A Mí Y Me Recuerdo Simplemente Llorar En Ese Llamamiento De Altar Y Recuerdo Que Así Pasó Con El Tiempo Una Y Otra Vez Y Luego Lo Que Vino A Pasar Fue Que Comencé A dudar De Mí Mismo Si Había Algo Malo En Mí O Que Si Dios Simplemente No Me Había Amado Lo Suficiente Y En Ese Tiempo Estaba Asistiendo El Grupo De Amistad De Alfredo Como Su Asistente Y Me Preguntó ¿Estás Listo Para Multiplicarte? Y Le Dije Sí Estoy Listo Parece Que Me Seguía Este Problema Por Todos Lados Me Dieron Una Y Luego Me Da Una Aplicación La Leo La Estoy Llenando Y Una De Las Santas Preguntas Que Se Hizo En Esa Aplicación Es ¿Cuándo Recibiste El Espíritu Santo? Oh Como Odiaba Esa Pregunta Porque Me Dolía Y Yo No Sé Qué Pensó La Persona Que Lo Leyó Pero Le Puse Por Fe Pronto Y Aproximadamente Dos Semanas Después Los Jóvenes Estaban Teniendo Una Noche De Oración Llamada Sed Llenos Del Espíritu El Pastor De Jóvenes En Ese Tiempo Era El Hermano Arturo Ballesteros Y Recuerdo Decirme A mí Mismo Esta Va A Ser Mi Noche Donde Dios Me Va A Sellar Donde Dios Me 16 De Noviembre Del 2012 En El Cuarto Q&A Del Edificio La Citrus Porque Llegó Esa Noche Donde Hicieron El Primer Llamamiento Y Dije Aquí Va A Ser Dios Me Va A Llenar Este Es El Día Que Ha Hecho Al Señor Y Nada Luego Hicieron Una Segunda Llamada Al Altar Y Pasé Y Interesantemente Otra Vez Nada sucedió Y Luego Con Una Actitud Todavía Positiva Yo Tenía Y Dije La Tercera Es La Vencida Y Pasé Y Sorprendentemente Nada Y Regresé A Mi Asiento Y Le Dije Dios No Te Estoy Pidiendo Tu Espíritu Ya Simplemente Para Tenerlo O Disfrutarlo Dámelo Para Que Pueda Guiar Para Que Pueda Ayudar Para Que Pueda Ministrarle A Otros Y Por Alguna Razón Hicieron Un Cuarto Llamado Y Me Recuerdo Pasé Y Dije A mí Mismo ¿Sabes Qué Señor? Te De 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 Televisor Y Comencé A Orarle A Dios Como Un Loco Y Así Como Estaba Orando Vino Nunca Se Me Olvidar Vino Benito Y Puso Su Mano Sobre Mi Espalda Y Comenzó A Orar Por Mí Él No Creo Que Entendió El Por qué Estaba Orando Como Estaba Orando Pero Simplemente Él Oró Con Ese Dolor Que Yo Cargaba En Mi Corazón Y Continuó Orando Por Mí Luego Llegó Le Llamó A David García Que Viniera Y Se Uniera Con Él En Oración Y Yo Dije Yo Estaba Oyendo Dije Pues Que Estoy Endemoniado O Que Que Me Está Pasando Y En ese Momento David Declaró Este Versículo Sobre Mi Vida Y Dijo Como El Siervo Brama Por Las Corrientes De Las Aguas Así Brama Por Tío Dios Su Alma Tiene Sed Más Tarde Él Me Dijo Que Sintió Pasar Un Viento Fuerte Delante De A Mí Y En Ese Momento Comencé A Hablar En Otras Lenguas Lo 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 Fue Que Me Cubrí La Boca Inmediatamente Que Que Está Saliendo De Mi Boca Sé Lo Que Quiero Decir Pero No Es Lo Que Estás Saliendo Y Le Dije A Dios Sabes Que Señor Si Este Es Tu Espíritu Lo Voy a Disfrutar Lo Más Que Yo Pueda Lo Más Posible Porque Quizás Nunca Llegué A Experimentar Esto De Nuevo Pero Esa Noche Se Acabó Y Me Tuve Que Ir A Casa Y Me Acosté En Mi Cama Ese Día Esa Noche Pues Y Le Pregunté A Dios Realmente Fue Tu Espíritu Santo O Lo Inventé En Mi Mente Y Te Digo Algo Dios Lo Confirmó Con Una Paz En Mi Corazón Que Nunca He Sentido En Mi Vida Y Mi Vida A Partir De Ese Día Cambió Por Completo Todo Porque Ahora Mi Dios Su Dios Nuestro Dios Ahora No Solamente Vivía Conmigo Sino Ahora Vivía En Mi Ese Es En Breve Mi Historia Del Amor De Dios Entonces Mark Que Me Estás Tratando De Decir Con Todo Esto Que Es El Mensaje Principal Pues Entonces Que Estoy Tratando De Decir Con Todo Esto Porque Este Mensaje Fue Largo Aburrido Contenía Mucha Información Y Me Confundió Honestamente La Idea Y El Concepto Es Muy Simple O Sencilla Que Dios Está Interesado En Tener Una Relación Con Nosotros Porque Hay Una Gran Diferencia Entre Que Dios Este Con Vosotros Y Ahora Con La Hermosa Posibilidad De Que Él Puede Quiere Y Desea Estar En Vosotros Ya No Estamos Limitados Al Exceso De Dios En Su Esencia De Amor Porque Cristo Lo Cambió Absolutamente Todo Con Su Historia De Amor Hay Una Gran Diferencia En Que Dios Este Contigo Y En Mi Cuando Dios Está Contigo Tú Puedes Ponerle Distancia A Dios Quédate Allí No Me Sigas Yo Voy Por Mi Camino Pero Cuando Dios Está En Ti Donde Tú Vas Él Va Y Donde Él Va Tú Vas Porque Porque Hay Una Gran Diferencia En Nivel De Intimidad Cuando Dios Simplemente Está Contigo Y Está En Ti Les Voy A Pedir Que Se Pongan De Pie Y Vamos A Terminar Este Sermón Aquí En El Altar Yo No Sé Si Hoy Es Tu Noviembre 16 Del 2012 En El Q&A Room El Edificio De Las Citrus Pero Deja Decirles Que Cuando Dios Entró A Mi Vida Todo Absolutamente Todo Cambió Entonces Quisiera Invitar A Todos Aquellos Que Quieran Experimentar Simplemente La Grandeza Y La Presencia De Dios En Vosotros También Aquellos Que Se En En Dolor Con Un Vacío Para Que Puedan Dejar Que Dios Los Llene Si Están Vacíos Y Si Están Llenos Pues Que Dios Los Vacíe Para Llenarlos De Porque No Pasa Y Dejamos Que Dios Nos Ministre Y Deposite Su Hermoso Espíritu En Nosotros Gracias Señor Te Alabamos Señor Porque tú Eres bueno Y para Siempre Tu Misericordia En Este Momento Te Pido Como Ese Día Donde Mi Vida Cambió Que Un Viento Fuerte Comience A Soplar En Este Edificio Y Y Que Tu Pueblo Comience A Recibir Tu Espíritu Santo Con La Evidencia De Hablar En Otras Lenguas Porque Cuando Tú Señor Cambias De Posición Mi Vida Cambia Por Completo Gracias Señor Gracias Señor Amén